Lo que vamos a utilizar para este trabajo es masa de porcelona flexible de mamadora previamente teñida con pigmento color blanco también de la misma marca así nos garantizamos que la consistencia de la misma no se modifique en absoluto entonces estiramos más o menos de unos 2 o 3 milímetros lo que hacemos es fabricarnos nuestro propio moldecito del ratón vamos a necesitar dos partes, uno que parece ser como un huevito y otro que es exactamente igual solo que le incorporamos orejitas vamos a cortar uno de cada uno una vez que llegamos al espesor deseado fíjense acá vamos a cortar la formita si quieren pueden fabricar un cortante si van a producir en serie con más razón si no se puede cortar tranquilamente de a uno porque la ventaja que también tiene esta masa es que si después no nos coinciden perfectamente los bordes no pasa nada porque podemos cortar con tijera una vez que esté seco así cortamos uno con la forma del huevito y el otro con la forma del huevito con las orejas ya incluidas esto sí o sí tenemos que dejar secar mínimo durante 24 horas para poder seguir mínimo ese tiempo así nos garantizamos que en el momento en el que tengamos que coser o tejer no se nos desgarren las puntadas fíjense este tiene 20 días 20 días de secado y la masa está perfectamente flexible lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer es hacer coincidir de la manera en la que más se parezca la parte de adelante con la de atrás como les decía si hay diferencias simplemente lo que hacemos es con una tijerita ir cortando los excedentes para que nos quede lo más similar posible una vez que lo ubicamos vamos a tomar un fibro indeleble y le vamos a hacer unas rayitas a modo de vestimenta a este ratoncito a pulso simplemente pueden hacerle el diseño que quieran o lo pueden dejar liso o en lugar de hacerlo blanco lo pueden hacer de un tono deseado así esto tenemos que dejar secar para que el fibrón la tinta no nos manche las manos una vez que ya tenemos nuestra pieza oreada con un mínimo de 24 horas y con las marcas del fibrón seca vamos a proceder a comenzar a coser para eso necesitamos una aguja de coser lana o bien una aguja que tenga el orificio lo suficientemente grande como para poder pasar el hilo puede ser hilo encerado o hilo de tejer o de bordar en este caso es macramé yo lo voy a hacer con hilo macramé lo que pueden hacer es si quieren con un punzón marcar donde van a realizar las puntadas pero no es indispensable ya les voy a mostrar que no es necesario hacerlo porque la porsche nos permite muy bien introducir la aguja sin tener ningún orificio previo lo que hacemos es comenzamos a coser ambas partes comenzamos del lado de atrás introducimos la aguja pasamos el hilo dejamos un extremo volvemos a introducir de atrás hacia adelante en el mismo orificio este era el pedacito que nos sobraba de antes y este es el rulito que se va formando dentro de ese rulito que se va formando vamos a pasar nuestra aguja y ahora tiramos eso es para que nos vaya quedando como una hilerita bien en el medio dejamos aproximadamente medio centímetro o lo que les guste ven que mi masa no tiene orificios hechos ¿si? y se puede pinchar perfectamente bien el hilo está largo porque no quiero unirlo en el medio pero ustedes pueden añadirlo no hay ningún problema si ven que se les complica mucho que se les hace mucho el hilo ahí vuelvo a dejar un rulito ¿si? en ese rulito vuelvo a introducir la aguja y ahora si tiro ven que se va formando como una hilerita en el medio vamos otra vez y así es siempre durante todo el contorno del ratoncito vamos realizando la misma operación dejamos un rulito introducimos la aguja ahí y tiramos ven que podemos tirar tranquilamente sin que se safe nuestro orificio vamos a hacer uno más acá y después vamos a ver como cerramos en la parte de la orejita pasamos otra vez por el rulito siempre tienen que tener ese detalle en cuenta de no olvidarse pasar el hilo por ahí ¿si? ven como va quedando en el borde bueno y ahora tenemos que ingeniarnos como hacer en esta parte que el punto nos quede similar entonces vamos a pinchar manteniendo la distancia de siempre vamos a ir hacia atrás vamos a venir en el mismo lugar en la misma dirección ¿si? manteniendo la misma dirección acá abajo y ahora lo que hago me aseguro de que hay atrás este bien ¿no? lo que hago es pasar la aguja por este rulito que me había quedado de arriba entonces vamos a verificar que quede lo más parecido posible ¿ven? vamos de nuevo ahora vamos de adelante hacia atrás salimos atrás estiramos venimos en esa misma dirección pero hacia abajo o sea venimos de atrás hacia adelante tratando de salir en la dirección del punto anterior ¿si? estamos imitando el punto festón acá donde no podemos hacerlo porque no tenemos la manera si está muy largo el hilo y ven que se les complica pueden usarlo más corto llegamos hasta adelante y volvemos a hacer lo mismo pasamos dentro de la costura de arriba ¿si? ven que va quedando muy parecido y así vamos reiterando siempre lo mismo fíjense que la fuerza se banca tranquilamente la fuerza que nosotros hagamos ¿si? este que dejamos siempre es como que se cruza pero no pasa nada así seguimos hasta terminar la oreja y después en la parte de la separación de ambas orejas tenemos que hacer como hicimos al principio ¿si? el punto festón común y corriente que es más fácil acá estamos tratando de reemplazar el punto festón con un método que se nos haya ocurrido para tal fin ¿si? es súper súper reiterativo nunca me olvido de pasar por dentro para lograr el efecto ¿si? ven que puedo tirar tranquilamente y no pasa nada esta por ser flexible es lo más bueno ahí llegamos hasta el borde de la oreja ahora seguimos con punto festón de la manera tradicional hasta que lleguemos hasta la otra oreja tiro dejo un rulito por el cual puedo pasar la aguja y ahora si tiro tranquila seguimos vamos por otro fíjense que no tengo orificio y solo me ofrece una pequeña resistencia a la que yo puedo enfrentar sin miedo y lograr lo que estoy buscando pasamos por el rulito y ahí llegamos solo nos resta repetir en esta oreja la misma operación que hicimos de este lado y seguir vamos a seguir hasta que podamos dejar una pequeña abertura para poder rellenar fíjense chicas miren hasta donde llegamos comenzamos por acá cosimos todo el contorno y vamos a dejar un espacio ¿si? lo que vamos a hacer ahora es rellenar con un poquito de guata o vellón lo que ustedes tengan cualquiera de las dos cosas les sirve ponemos un poquito en la cabeza y si ustedes quieren que este ratoncito más allá de servir para guardar el diente tenga un sonido lo que podemos hacer es utilizar un chifle de los peluches lo cubrimos dentro de un trocito de guata y lo introducimos ¿si? solo nos resta bueno rellenar un poquito más eso de acuerdo a lo gordito que quieran que quede y terminar de cerrar en la base ¿si? seguimos un último detalle a tener en cuenta con el tema de la costura fíjense que llegamos hasta ahí ¿si? lo que vamos a hacer ahora es unir el último punto con el primero pasando por el hilo que cruza ¿si? para que en la terminación también me quede esta rayita y ahí simplemente lo único que nos resta es hacer un nudito vamos a hacer un nudito ahí el primer punto con el último y después lo cortamos si quieren para asegurarse en la parte donde cortan el hilo pueden poner una gotita de pegamento ¿si? ahí estaría ya nuestra silueta del ratoncito listo lo que vamos a hacer ahora es tomar un trozo de porce flexible de color rojo teñido con pigmento rojo navidad de mamadora también por supuesto vamos a estirar también finito de unos 2 milímetros aproximadamente vamos a cortar esto es un circulito y lo que hacemos a ese circulito es quitarle la parte de arriba para que quede como un bolsillo y esto se lo vamos a pegar acá con cola vinílica para que sea el lugar donde tenemos que guardar el lindito colocamos cola vinílica vamos al lugar donde lo podemos poner asegurándonos de dejar como un huequito en el centro ¿si? ahí para luego poder poner el lindito si quieren para que no se le cierre pueden poner un trocito de guata también ahí hasta que esté seco y si tienen un marcador de costuritas lo que pueden hacer es marcar para de paso reforzar la unión entre ambas fuerzas así lo dejamos secar y solamente nos falta decorar la carita simplemente lo que nos resta hacer es con un trocito también de por ser flexible del color deseado hacemos como un pequeño triangulito que va a ser la naricita vamos a pesarlo con cola vinílica más o menos a la mitad de la altura entre la frente y la primera línea de la ropa ahí colocamos la naricita yo que le pasé unas tancitas a modo de bigote no sé si se alcanzan a ver simplemente con una aguja de lado a lado y yo voy a usar en este caso este modelo de ojitos C38 de 10 milímetros de dulces miraditas pueden dibujarlo pueden pintarlo pueden hacerlo también con un trocito de porse eso como a ustedes les guste y si quieren lo único que nos faltaría es hacer como unas líneas en la boquita a modo de sonrisa y agregarle un par de dientitos simplemente con un rectangulito de porse flexible también vamos a cortar como un rectangulito el cual vamos a dividir en el medio para ubicar como los dientitos del ratón si quieren lo pueden dejar así o pueden pintarle una boquita yo voy a dejarlo así porque me parece simpático bueno espero que hagan muchos ratoncitos y que me etiqueten así los veo a esperar al ratón pérez y a jugar y ¡Gracias!